Mátame, que si te vas No quiero morir soñando Ahora que, que no estás General me fue, baby, dime dónde estás Te estaba buscando, porque quiero hablar No era para tanto, tenías la razón Me arrepiento y cuento Un pequeño error Me ha costado tanto Fui como una rosa a tu funeral Que te prometí que no iba a llorar Ahora lloro mares Y no me tiran fotos porque ya no sales Las voces en mi cabeza no quieren callar Ahora mi mundo es frágil de cristal Eso me pasa por amarte Eso me pasa por amarte No se quise mal si solo quería cuidarte No fue suficiente y ahora rotan partes He pegado los trozos y se ha convertido en arte Pero todo tiene un final Los sueños también se pueden esfumar Aunque no quiera como un dolor de muelas Tu nombre sigue en mi historia Después de todo lo que hicimos La vida como la vivimos No veo justo separar nuestros caminos No quiero estar en manos del destino Prefiero que esto quede entre tú y yo Mátame Que si te vas No quiero morir soñando Ahora que ya no estás El dolor me fue Y dime dónde estás Te estaba buscando Porque quiero hablar No era para tanto Tenías la razón Me arrepiento y cuento Un pequeño error Me ha costado tanto Fui como una rosa a tu funeral Yo te prometí que me iba a llorar Ahora ya lo mares Y yo me tiré fotos porque ya no sabes No, las voces en mi cabeza no quieren callar Ahora mi mundo trae el cristal Eso me pasa por amarte